Rael García Juez, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muy bien. Es que, perdonadme que es que me estaba quedando sin batería. A ver si os parece bien este enfoque, este cuadro. Está perfecto. Por eso. Como somos de confianza, hablamos como hacemos los españoles, desde la cocina. Bueno, pero es que eso es lo mejor. Lo importante es lo que nos cuentes, no tanto el plano, Rael. Ya sabes, el bueno de Torrebruno, que lo importante era participar. Bueno, efectivamente. Eso es lo importante. Y eso es lo que valoramos en Pista Digital y te lo agradecemos enormemente, Rael. Imágenes brutales que nos llegan desde Ucrania. O sea, es decir, lo que está ocurriendo en Ucrania no tiene nombre. ¿Cómo valoras? Bueno, pues las últimas noticias. Esa reunión entre las delegaciones Rusia-Ucrania que no han dado demasiado frutos. Se han citado para otra ocasión. Estamos viendo un gobierno de España que está dividido. Los de Podemos pidiendo la disolución de la OTAN, mientras los del PSOE pidiendo estará bien con nuestros aliados, con la OTAN, con Estados Unidos. Es decir, es un despropósito todo de Israel. Total y absoluto. Pero bueno, eso ya lo sabíamos desde antes. No olvides también que, efectivamente, además de la intención clara de la área podemita del gobierno, de deshacer, digamos, esa alianza de la OTAN, no hace demasiado. Estaban absolutamente a favor de, digamos, de Rusia y de las tesis. Ya hemos sabido, bueno, hay muchos ministros que se declaran abiertamente comunistas, por un lado. Y luego, ¿cómo se llama? Bueno, pues por otro hemos visto la larga mano de los rusos en toda la crisis que nosotros hemos tenido en el tema de la independencia, el conato de los independentistas catalanes. Y bueno, pues que los rusos estaban ahí y siguen siendo, ellos también, siguen siendo socios del gobierno. Bueno, también el disparate de Oriol Junqueras, estableciendo paralelismos entre lo que está pasando en Ucrania y lo que, según él, ocurría en nuestro país. Bueno, efectivamente, como tú dices, un despropósito. Una vez más, tomamos la medida de lo que es Europa, que es básicamente un fake, un trampantojo. En cuanto tenemos problemas, el único que verdaderamente nos puede salvar de la quema es el papá americano, en el cual todo el día estamos renunciando, por lo menos algunos, y bueno, pues eso, no tenemos euroejército, no tenemos tampoco demasiadas ganas, porque como tú comentabas, sigue sin aplicarse el tema del SWIFT, de las transferencias bancarias, entre otras cosas, porque claro, hay algún listo que lo ha visto y dice, oye, que es que esto que pretende penalizar a los rusos, pero también nos va a pasar a nosotros una factura importante, porque al final es disminuir la actividad bancaria a nivel internacional. Eso, por un lado. Y luego el embargo energético. Omar, es decir, es una cuestión que dices, oye, bueno, gracias a Angela Merkel, la verdad es que la dependencia del gas ruso, en el caso de Alemania, es prácticamente total, y luego, digamos, la mitad de Europa, pues una dependencia muy importante, es decir, esto ya sabían, y sobre todo lo sabe Vladimir Putin, y yo lo que siempre estoy ahora comentando es eso, es decir, viendo la reacción que ha tenido Europa, que es ninguna, recemos, y entiéndeme más, dentro del horror que es todo esto, porque a Vladimir se quede solo en Ucrania, porque cualquiera que lo vea dice, oye, macho, si tu intención verdaderamente es restablecer el antiguo, la antigua URSS, o el antiguo imperio ruso, bueno, yo creo que es un momento coyunturalmente muy favorable, porque te vas a quedar con Ucrania, como dicen los castizos, por la patilla, pero es que si quisieras entrar ahora mismo, no sé, en Albania, en Rumanía, en Bulgaria, en todos los países que eran el antiguo telón de acero, yo creo que tampoco pasaría gran cosa, desde luego habría que volver los ojos sobre nuestros socios americanos, pero si crees que Europa iba a mandar a Juntan, que hoy va a defender a alguien, pues estás, yo creo, un poco de broma o de chiste, decir a los ucranianos, los hemos dejado tirados, pero como auténticos perros, y desde luego, pues ya digo, yo, a ver si esto se soluciona más o menos, en un poco récord y tal, porque como le dejemos mucho al bueno de Vladimiro pensar, igual le da por decir, oye, vamos a mover el pino un poco más a, bueno, en su caso sería a la izquierda, ¿no?, ¿sabes?, hacia Europa del Este, porque no me va a parar nadie, estos tíos no van a hacer nada, primero, porque los tengo agarrados por la entrepierna en el tema energético, segundo, porque carecen de fuerza militar para oponerse, y tercero, porque hasta que los 27 se pongan de acuerdo los unos con los otros, es que me planta en París. Totalmente, Israel, pero fíjate, es muy interesante lo que estabas diciendo, porque yo creo que lo que estamos poniendo en manifiesto, con todo lo que has dicho y con todos los factores que hay, es la decadencia de Occidente en general, o sea, estamos viendo una decadencia absoluta por parte de Occidente, una falta de ayuda, la Unión Europea pues es un fake, que como tú bien decías, y se está demostrando, dependemos de Estados Unidos, pero de un Estados Unidos gobernado por Joe Biden, que también está perdiendo, por cierto, fuerza en el plano internacional. Bueno, hay gente que me ha consultado que esto no hubiera pasado si llega a estar Donald Trump en la Casa Blanca, porque para lo bueno o para lo malo, yo creo que hubiera tenido bastante menos mecha, igual lo hubiera hecho alguna. Joe Biden al principio estuvo como muy firme y como muy enérgico, sobre todo hizo, como suelen hacer siempre los americanos, que sacara los suyos del fregado, ya sabes que echaron la persiana a la embajada americana, sacaron de ahí a todo el personal, sacaron a sus ciudadanos, y a partir de ahí, ahí te las compongas. Y luego efectivamente es una ducha fría, o una llamada, la enésima llamada a mar de atención, a decir, oye, ¿qué vais a hacer? Porque al final, es decir, la pérdida de peso internacional de Europa es muy evidente, pero es que encima cuestiones como estas, pues lo dejan todavía más claro, es decir, no es que Europa ya no sea un player internacional, es que prácticamente nos hemos convertido en un continente que tiene solo museos, y bueno, pues no sé, y algunas fábricas de zapatos, y algunas cosas así de artesanía, ¿no? O sea, el resto, pues no estamos nosotros pintando nada. Y claro, cuando encima dices tú antes, el tema de los socios de gobierno, cuando encima dentro de muchas cancillerías europeas, pues tienes el antivelicismo instalado, que está muy bien, es decir, nadie quiere la guerra, ese esgo ganó a la guerra, fenomenal. Pero claro, cuando tienes delante un tío que te pone la bota en el cuello, tendrás que hacer algo, porque es que si no, pues eso, ya digo, van a invadir Ucrania como el primer aperitivo, y el después, pues lo que le apetezca a este señor, ¿sabes? Porque es que no, ¿quién le va a dar la contestación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Si ya, para cuando queramos tomar una decisión, Ucrania ya va a estar completamente invadida, entonces, y decir, ¿y tú te crees que ahora, cuando ya terminen su despliegue y los últimos objetivos militares hayan sido conquistados, ahora le vas a decir a Putin, no, mira guapo, ahora cógete todo y te recogen. No, perdona, ahora tendré que hacer rentable todo esto que cuesta una pasta. Yo ahí sí coincido con mi compañero Xavier Orcajo, es decir, la mano china necesariamente tiene que estar detrás, porque los rusos están tiesos como una regla, es decir, esos no tienen pasta para sostener la guerra. Estos le han debido llegar a un acuerdo con los chinos diciendo, oye, todo lo que pilles por ahí ya te lo compro yo, el gas y eso, si estos te cierran el grifo, uno, y luego dicen también que parte de lo que han desplegado allí pues son mercenarios, que les habrán llegado a un contrato, decir, oye, cuando lleguéis a los terrenos conquistados, pues trincad lo que podáis. Lo cual si ya per se el ejército ruso no era demasiado considerado con las prácticas de la convención de Ginebra, no te quiero decir un ejército de mercenarios donde van a ir pues a sangre y fuego y a rapiñar lo que trinquen básicamente porque ese va a ser su sueldo. Claro. Israel, la última cuestión para comentar, cambiamos de tema, el sanguinario Etarrafiti, bueno, pues sale a la calle, se lo ponen en libertad, tiene 15 asignatos a sus espaldas y bueno, ya está con el tercer grado y esta es más ni menos la primera afrenta del gobierno vasco en cuanto, bueno, pues ha podido, en cuanto se le ha dado esa capacidad, ¿no?, para gestionar las cárceles, pues ha hecho lo que ya todos esperábamos que iba a hacer y es poner en libertad a asesinos sanguinarios como Fiti con 15, como decía, asignatos a sus espaldas pero no es el único, ya van 8, ya van 8 y además con justificaciones absurdas, que si título de enfermería, que si título de jardinero, que si tonterías absurdas, bueno, pues para contentar a los socios de Pedro Sánchez, a los etarras de Bildu. Sin duda, tú mismo, digamos, en la pregunta llevabas la respuesta, ¿cuál era el objetivo que perseguía al gobierno vasco cuando pide que le trasladen la capacidad, ¿no?, de gestionar a los presos, ¿no? Bueno, pues es evidente, no, este es un reproche más que lógicamente hay que hacerle a este gobierno, cuando alguno se rasga las vestiduras y le dicen, oiga, ¿tiene usted a los socios Bilduetarras, a los cómplices de los asesinos, etc., bueno, pues todas esas cosas, ya te digo, que pueden a veces sonar muy fuertes y como muy insultantes, pero cuando te sosiegas y ves el comportamiento que se está teniendo, como de manera sistemática se siguen produciendo los homenajes, que eso sí que es vergonzante a los mierdas estos de los etarras, cada vez que los ponen en la cárcel, el tratamiento privilegiado que les están dando y como tú dices, esas gateras y esas soluciones de emergencia que les están dando para poner toda esta chusma en la calle, pues chico, que venga Dios y lo vea, yo no sé qué más pruebas hacen falta, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, al final, pues una más, pero vamos, ya digo que al margen de la, digamos, indignación que nos pueden causar a nosotros, yo creo que el votante socialista que eminentemente es gente decente y gente normal tendrá que ver estas cosas, ¿no? Y tendrá que ver que diga lo que diga el presidente del gobierno, el señor Sánchez con tal de permanecer en la Moncloa pacta con el mismo diablo, entonces habrá gente de allí, del país vasco y del resto de España que diga, macho, esto es una cosa, entre otras cosas, porque es que hay muchísimos socialistas en cementerios por toda esta colección de hijos de puta, entonces yo no sé muy bien qué es lo que más necesitan descubrir para darse cuenta pues que tienen ahí un taur en la Moncloa que con tal de aguantar media horita más, pues eso, y veremos de estos, veremos más, es decir, no creas que la historia ha quedado ahí, todo lo que puedan arañar y sacar gentuza de esta, pues lo van a hacer porque además es que han pedido pues imaginar que no van a soltar a traficantes de droga ni asesinos ni nada, bueno, asesinos, asesinos de personas, ¿no? Es decir, claro, a los terroristas estos los van a poner todos en la calle uno detrás de otro, pero si es que ese era el objetivo muy claro y cuando hemos, en algunos medios de comunicación se ha desvelado los pactos que se tenía, básicamente, vamos, si tú escuchas a Arnaldo Tegui en los mítines queda por ahí cuando está ahí en confianza con los suyos, pues es lo que dice, oye, yo he pactado en Onclau una serie de prebendas para los nuestros y que se van a, mira, las imágenes estas que estáis poniendo, ahí es que lo confesaba claramente, decir, oye, mira, yo he pactado con el presidente del gobierno del estado español todas estas cosas que se van a ir cumpliendo de manera sistemática. Israel García, juez, un placer como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, abrazo grande.